Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Acá el profe Juan Antonio desde Iquique, Chile Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe tu noticiero del jailbreak con toda esta liberación de iOS 14.7 Hay muchas cosas que estar hablando sobre esto y sí, hay novedades respecto al jailbreak pero antes te voy a estar hablando de esta noticia de Pixelomer Él es un creador muy importante dentro de nuestra comunidad y ha liberado finalmente la versión 1.0 de Tweaks ReviewsDB A mi parecer este es un tweak indispensable que no puede faltar en tu dispositivo porque te va a estar indicando antes que tenga que estar instalando cualquier tweak si es que este es compatible con tu dispositivo y con tu versión de iOS de esta manera te puedes ahorrar muchos errores, muchos malos ratos e incluso de la pesadilla todo y el breaker, el temido bootloop y no importa el que tú estés utilizando, si es Siria, Silio, Zebra o Installer es absolutamente compatible Algo ha pasado con Apple durante estos días que se han dedicado a estar revocando un montón de certificados de desarrollador y servicios como el de AppDB Pro han tenido que estar entregando explicaciones a sus usuarios porque es algo que no estamos acostumbrados a estar viviendo lo mismo ocurrió allí con FlexStore no son tiendas en las cuales usualmente ocurra esto de hecho ellos mismos decían que hace meses que no lo estaban viviendo que también es algo que no se puede estar prediciendo si es que va a estar ocurriendo o no y con todo este problema que se generó así que tú te has visto involucrado al igual que yo te invito a que te comuniques con estas tiendas para que vean qué solución te pueden estar entregando allí en tu dispositivo ahora sí, continuemos con iOS 14.7 como sabemos que ya está disponible con nosotros y todavía se encuentra con color verde iOS 14.6 significa que lo puedes estar instalando y significa que todavía puedes estar guardando los SHSH de esa versión así que tienes que correr a estar realizando este proceso porque sabemos que luego estos archivos te van a estar sirviendo para que instales esas versiones de iOS incluso cuando Apple ha dejado de firmarlas cuando ya no te permita hacer la instalación de manera normal otra información que tenemos que estar conociendo con 14.7 es la compatibilidad del jailbreak imparcheable del de por vida de CheckRain y nuevamente Tommy nos trae la confirmación a través de su cuenta de Twitter nos estuvo indicando que está funcionando sin ningún problema este jailbreak de hecho yo ya te estuve compartiendo esta semana el tutorial para que lo puedas estar realizando incluso allí en Windows y si es que tienes un computador con macOS o Linux tienes que estar viendo obviamente la descripción de este video para que veas ese tutorial también recuerda que este jailbreak de CheckRain solamente es compatible con todos los iPhone, con todos los iPod y con todos los iPad que tengan un procesador a 11 o inferior si traducimos esta información de los procesadores a los de los iPhone serían desde el 10 hacia abajo y la pregunta viene a ser entonces ¿qué pasa con los dispositivos que tienen un procesador a 12, un a 13 y un a 14? bueno, lo primero que están mencionando es que Apple también estuvo liberando el contenido de seguridad de iOS 14.7 todo lo que vas a ver a continuación es vulnerable desde iOS 14.6 hacia abajo ¿por qué? porque Apple ya lo solucionó en 14.7 y se viene bastante bien al punto que el mismo Rasmachat estuvo diciendo que este fue al fin un contenido de seguridad bastante bueno así que vamos a partir viendo primero este problema que se anunciaba hace unos días atrás de que había unas redes Wi-Fi que si tú colocabas un nombre en particular ponían en riesgo de que cayese allí una especie de bootloop el Wi-Fi quedaba atrapado en un bug que ni siquiera podías estarlo activando y la gente de SecOps ya nos entregó la confirmación de que este error que estaba solucionado en la beta de iOS 15 no estaba solucionado en la beta de 14.7 pero la versión final de 14.7 si lo estuvieron corrigiendo y la gran noticia del contenido de seguridad es de que tenemos dos vulnerabilidades muy interesantes allí al núcleo al kernel la segunda que aparece allí nos dice que se puede estar ejecutando un código arbitrario capaz de estar realizando lo que es el bypass a la memoria del kernel y el primero nos dice que se puede también estar ejecutando un código arbitrario capaz de estar realizando el backbypass esto quiere decir la posibilidad esa pieza importante del rompecabezas para estar realizando el jailbreak en los dispositivos que tienen un procesador a 12, a 13 y a 14 que son los más recientes lo que más llama mi atención es de que estas dos vulnerabilidades vienen de la misma persona del mismo desarrollador de Linus Hens él en lo particular sabemos que es una persona absolutamente pro jailbreak al punto que estuvo liberando una herramienta para estarlo realizando allí en iOS 13 que se llama Fuller este en particular venía con todo el acceso al SSH y también venía instalado con Cilio allí como gestor de paquetes y hoy en día Linus estuvo creciendo al punto de que forma parte Pepi Nauren este equipo de seguridad informática y siendo integrante de este equipo es que ha realizado este reporte así que esperemos que muy pronto también esté haciendo la liberación de esto que él estuvo reportando a Apple para que podamos estar construyendo una herramienta del jailbreak y obviamente el optimismo viene de parte de dos desarrolladores muy importantes de Code Colorist y también de Mati Yu de hecho el primero nos estuvo mostrando que con todo lo de Linus Hens se puede estar construyendo un jailbreak absolutamente funcional y obviamente se podría estar consiguiendo ese pack bypass que tanto cuesta para los dispositivos que son más recientes y si es que seguimos viendo este contenido de seguridad siguen apareciendo un montón de otras vulnerabilidades como las que ves acá en pantalla que permiten estar ejecutando fíjate en esta un código arbitrario para obtener todos los privilegios en el kernel nuevamente aparece acá una vulnerabilidad en el AV Video Encoder es increíble que desde ese sector se pueda estar obteniendo todos estos permisos tan importantes para estar realizando allí el jailbreak al punto que desde Core Audio también se puede estar realizando lo mismo eso quiere decir que desde iOS 14.6 hacia abajo es muy vulnerable obviamente lo mismo vemos acá desde el Crash Report que se pueden estar ganando todos los privilegios del root al igual que en este sector son las mismas vulnerabilidades y también se pueden estar saltando todas las restricciones allí en el sandbox en la caja de arena y mira nada más quien estuvo realizando nuevamente ese reporte Linus Hens de nuevo allí en la escena y si seguimos explorando acá tenemos también a Linus Hens de toda la parte de la identidad de los servicios que permite estar firmando todo lo necesario para estar realizando allí ese bypass anhelado para estar obteniendo el jailbreak se viene grande la cosa esperemos que Linus se esté atreviendo finalmente a realizar esta liberación que nos ayudaría muchísimo a todos nosotros y mira nada más este triple reporte que tenemos allí al WebKit para estarlo realizando desde Safari fíjate de donde vienen las personas es el proyecto cero de Google proyecto cero de Google y proyecto cero de Google sabemos que ellos están liberando obviamente todos estos descubrimientos esperemos que también muy pronto lo hagan para que se pueda estar puliendo todo lo que va a ser este jailbreak desde Safari del equipo de Manticore ellos mismos han dicho de que va a ser compatible hasta iOS 14.6 que es lo mismo que te estoy mostrando ahora es tan vulnerable pero recuerda que para poder tener este jailbreak desde Safari es como el ejemplo que he entregado en algunas oportunidades que para poder estar realizando la receta del arroz necesitas dos tazas de agua con una de arroz y lo que tenemos hasta ahora con lo de Safari son solamente las tazas de agua nos falta que sea finalmente liberado el exploit ultra limpo y completo para ser utilizado allí en el kernel para tener finalmente este jailbreak desde Safari la pregunta va a ser ¿cuándo estas vulnerabilidades van a estar allí con nosotros? bueno de acuerdo al programa de recompensas que establece Apple una vez que cada una de estas personas como Linus Hens hace el reporte a ellos tienen tres meses Apple para estarlo solucionando y después de esos tres meses que obviamente Apple va a lanzar una actualización estas personas deciden si es que quieren o no estar realizando la liberación así que en el intercanto tienes que quedarte en la versión de iOS en la que te encuentras ahora mismo y estarte asegurando de estar bloqueando todas las actualizaciones automáticas para estar esperando allí el anhelado jailbreak y cuando esto ocurra tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao b chao c Gracias por ver el video.